Al demonio, tú solo aproxímate, demonios, a mí no me importa nada, bastardo. Y te desafío a aproximarte, miserable, a mí no me importa nada. Y aproxímate, cobarde, a mí no me importa, bastardo canino. Te reto a una pelea conmigo, insulso. Relájate, viejo. A mí no me importa, homosexual, cierra tu hocico, que a mí no me importa. Mira, estimado, yo no tengo hocico. Pues yo tampoco, y no estés fastidiando, ni propasándote conmigo. Entonces, no estés fastidiando. Cierra el pico. Te pido vehementemente que te relajes.